Hablando de ruralistas, te comento que hay preocupación en los productores que tienen campos que limitan o que tienen parte de sus campos en Tucumán y parte en Santiago del Estero. ¿Por qué hay preocupación? Porque las autoridades santiagueñas se han mostrado inflexibles a la hora de permitirles cruzar el límite de provincia para controlar sus campos. Ya venían con problemas desde que comenzó la pandemia. Exactamente, exactamente. Y están siendo víctimas de hechos de robo de ganado, robo de producciones, porque justamente no pueden realizar un control a sus producciones. Este es un tema que va a dar que hablar y que va a generar mucha polémica en las próximas horas.